Amiguitos, la receta de hoy de estas riquísimas donas, unas donas esponjaditas, mmm que delicia, vamos a ver el paso a paso por favor. Tengo otra receta de estas donas, vamos pues, tenemos aquí dos tazas de harina, o ya sea 225 gramos, o ya sea media libra, tenemos 75 mililitros de agua, tenemos un tercio de taza de azúcar, o ya sea 55 gramos, o ya sea 2 onzas, vainilla al gusto, un huevo, 15 gramos de levadura seca, o ya sea media onza, o ya sea una cucharada sopera, y tenemos un puñito de sal, así, y tenemos 55 gramos de mantequilla, o ya sea media barrita o 2 onzas, vamos entonces a deshacer la levadura, así, el agua debe estar a temperatura ambiente, la harina de preferencia, que sea 3 ceros de fuerza o dura, si no tienes, pues utiliza todo uso, que es la harina suave, que venden en todas las tiendas, ok, bueno, ya que la levadura está deshecha, va el azúcar, perdón, y la mantequilla, cero de azúcar, y el huevo, y la vainilla, alright, very good, vamos entonces a amasarlo, para que les quede suavecita, por eso le estamos poniendo 55 gramos de mantequilla, ok, para que quede así, 55 gramos de mantequilla, para que les quede, les quede suavecita, y 55 gramos de azúcar, con eso les va a permanecer suavecita, pueden también dejarla ya, este, ya lista para freírla, la pueden dejar en su refrigerador, y pueden ir friendo por partes, ok, para que no se les, no se les crezca todo, ok, vamos a amasarlo por 10 a 12 minutos más, ok amiguitos, ahí está, bien amasadita, y le vamos a dar ahí unos 30 minutos de reposo, y regresamos, ok, sale pues, ok amiguitos, vamos a dejarlo aquí, 30 minutos, y así quedó, y regresamos, ok amiguitos, ahí está bien, está esponjadito, bueno aquí vamos a poner un poquito ahorita de harina, así, y solo lo vamos a levantar, así, vamos a ponerlo aquí, para no quitarle la, el, la soltura que tiene, y le ponemos así harina también, para poderlo estirar, así, de esta manera, así, así nos ayudamos con la, con la soltura que ya tiene, ok, ok, aquí tenemos este marcador, este está pequeño, pero está muy bueno para esto, ya si lo quieren ustedes, las zonas más grandes, pues, lo cortan más, más grande, ok, aquí con un, con una dudita de estas, le quitan así, o sea, el tamaño de la, de la dona pues, esta está más pequeña de la normal, ok, la normal la pueden agarrar con un atún de los grandes, ok, esa es la medida, ya solo levantan así, y aquí tenemos ya nuestra, nuestra charolita, con sus papelitos, para que nos ayude, a levantarlos, así, así miren, ahí está, entonces vamos a terminarlo todo, ya luego nos vamos al aceite, ok, los voy a terminar todos, así como está, ok, amiguitos, entonces ya, ya una vez así, fíjense, 2, 4, 6, 8, 10, 11, la vamos a tapar con su bolsita, que quede así bien tapadito, ok, y luego regresamos ya, vamos a darle ahí una, una media hora, no mucho, a modo que la podamos levantar, porque si no, si la dejamos crecer mucho, no podemos levantarlo, ok, tiene que ser algo, en, mediano, ok, ok, amiguitos, ahí está, miren, y la podemos levantar bien, ok, ok, amiguitos, entonces ya tenemos ahí nuestro aceite, tiene que estar a mitad de la, de la, de la, de la perilla, para que no sea muy caliente, ok, ahí está, que se nos cocinen bien, bonitas, no muy, muy rápido, porque no se nos quemen, ok, ok, vamos a darles vuelta, de esta forma, que están creando excelentes, ok, la perilla debe estar a la mitad, ok, para que no esté muy caliente el aceite, si no, se les, se les arrebata, ok, y tampoco no debe estar muy frío, porque si no absorbe el, mucho aceite el pan, ok, amiguitos, ahí está, ahí está, miren, que bonita, miren, de los dos lados, ok, entonces vamos a sacarlas, ya para que queden bien bonitas, voy a sacarlas todas, ok, ok, amiguitos, entonces les vamos a poner azúcar, de esta manera, ya van a salir las otras también, faltan cuatro, no arrastren la dona, a arrastrarle el azúcar, porque le quitan la grasita, ya no agarra, ya no agarra bien el azúcar, ok, bueno, y cuando le pongan la azúcar, no la encimen, porque al encimarla, ahí está el problema que se humedece, y entonces ya, ya se le, se le, la azúcar se ve mal, ok, bueno, voy a terminar las otras, y así nos quedaron, ok, así nos quedaron nuestras riquísimas donas, miren, una delicia, miren, miren que bonitas, miren, y sobre todo, lo rico, muchas gracias amiguitos, gracias por ver mis videos, gracias por compartirlos, y que Dios les bendiga, y miren, una deliciosa dona, miren, esponjadita,